Estamos con Berto, nuestro invitado especial. Un aplauso, Chiqui, por favor. Un aplauso para nuestro invitado, Berto. Tremor Clan, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, gracias a todos. Bien, tranquilo aquí. Un poco cansado del viaje, que estuvo turbulento, pero bien. No, es terrible. Sobre todo por Centroamérica. El avión Baila Merengue. Exacto, por allá. Venimos desde Bogotá. Salimos de San Juan, hicimos escala en Bogotá, y llegamos hasta acá. ¿Cuántos años Tremor Clan? Tremor Clan ya, si venimos a hablar del principio del grupo original, fue para el 96. No, 96. Así que, hagan la matemática, que yo no soy muy bueno. Lo mío es componer canciones. Igual también, igual también. A mí no me preguntes fecha, digo yo a veces, ¿no? Pero, ¿con quiénes iniciaron este sueño? Esta idea de llevar el reggaetón, ¿no? Reggaetón, ¿no? A veces por ahí llamado perreo. Sí, tiene mucho. Ahora, música urbana ha ido evolucionando, ¿no? Sí, claro. Tiene sus distintos nombres, pero... ¿Con cuál te quedas tú? Viene el ser el mismo. Bueno, yo me quedo con reggaetón. Reggaetón. Suena bonito también, ¿no? Sí, reggaetón, claro. Es el maratón de reggae. Eso es lo que significa reggaetón. Después de cuánto tiempo llegas a Perú y cómo fue la primera vez que te recibió el pueblo peruano. Precisamente estaba hablando... Mar humano. Esta madrugada estaba hablando con mi relacionista público de esas cosas y estaba recordando ese momento. Lo chocante, lo impactante que para mí fue la primera vez que llegué aquí fue para el año 2004. Y yo no tenía ningún conocimiento de lo que estaba sucediendo con nosotros acá. Yo venía solamente a hacer un show y cuando yo salgo por las puertas del aeropuerto y veo ese bar de gente ahí... Yo literalmente cambió mi vida ese día. Ahí fue que me dio lo que le dice mi relacionista. Ahí fue que me dio una enfermedad que le da a los artistas que se llama artistitis, algo así. Ahí fue que me dio la artistitis esa que coge a todo el mundo cuando está empezando en esto. Y eso es malísimo. Has venido en gira promocional. Estás promocionando un disco. ¿Cuál es el trabajo que estás promocionando? Sí, estoy promocionando el sencillo que salió ahora en marzo. Se titula No Sé. Es un sencillo que hice con un pana que conocí allá en España. Que en España es que radica nuestra disquera. Entonces, pues, conocí por allá trabajando a J-Sound. Y decidí, pues, darle la oportunidad al pana, que es un chamaco que, pues, como todo el mundo, tiene el sueño de empezar a ser cantante e involucrarse en todo este mundo. Él, si no me equivoco, era bailarín de J Balvin. Y decidió ahora empezar a cantar. Y yo le di la manita ahí al pana. ¿Y qué opina de toda esta vorágine, no? De, justamente, de este género? Vemos ahora a Bad Bunny llevándose... ¿Cuántos Grammys se llevó? Siete Grammys, creo. ¿Qué te parece? ¿Qué sientes tú? Porque tú, bueno, están por ahí el género, ¿no? Se llevó siete Grammys. De verdad, pues, lo felicito mucho. Eso es el resultado, digo yo, de todo lo que ha hecho, no solamente un colega de género, sino ha sido todo, todas las etapas de género que ha tenido distintas etapas. Pues, ha llevado a que, bueno, artista como va a poner hoy en día... ¿Podemos recordar cuál es el primer tema que sentiste que este volcán ya iba a ser un éxito total? ¿Cuándo hicimos amor prohibido? ¿Amor prohibido? A ver, Chiqui, bócalo. ¿Amor prohibido? ¿En esa época quiénes estaban? ¿Qué colegas, qué amigos, qué grupos compartían tarima con ustedes? En ese momento, estaban también por ahí sonando Plan B. Estaba también, en ese momento, estaban empezando Rakín y Ken Y. Eran de esa época más o menos así. Héctor y Tito todavía estaban. Claro, Héctor. El father, ¿no? Sí, el father, que fue el jefe de nosotros en la disquera. Él fue el que decidió hacer el disco ese de los bacatrales en el cual estuvo incluido ese tema, Amor prohibido. Claro, claro. Y hay algunos compañeros que han ingresado fuerte al cristianismo, ¿no? Sí, claro. Él, hablando de él específicamente, Héctor, el father es uno de los más fuertes que está ahora en el cristianismo. Y Daddy Yankee también. Daddy Yankee ahora se retiró de... El general también se le ha visto por ahí. Se retiró del mundo secular, como decimos, y ahora está en el mundo cristiano. A ver, tenemos el tema chiquiporra. El juicio conmigo conmigo se da controlado. Ese da mucho tiempo. Cuando te llamo me ignora. Cuando ese tema salió fue que yo dije, contra, yo creo que podemos hacer algo más fuera. Salir de Puerto Rico, ¿no? Que básicamente éramos famosos, pero dentro de la isla. Y cómo se les ocurrió hacer Gata Fiera. Gata Fiera, porque ese tema sonaba por todos lados. Y hasta ahora, tú sabes que en los eventos lo ponen y la gente se pone. Porque ha llegado una época retro, donde la gente disfruta más con la música de antes que con la música de ahora. No sabe lo que es los eventos. No voy, pero me han contado. Lo que pasa. Me han contado. Ese tema fue compuesto por el pana mío, Joan. Joan, uno de Joan y O'Neal. El del conejito, el conejito, el conejito. Uy, eso acá lo cantaba Chiquiporras, ¿no? Conejito, conejito, conejito. Ese pana. Gachadito, gachadito, gachadito. Yo recuerdo que usted vacilaba con eso. Claro, claro. Gata Fiera, Chiquiporras, por favor. A ver, ahorita vamos a recordar. A ver, suena, Gata Fiera. Ahí, dale, dale, ahí. Gata Tricionera, va a ser mi prisionera. Verás que te pido donde quiera y como quiera. Uno que me escapa de mis manos, no hay manera. Tú no me intimidas con eso de Gata Fiera. Conmigo te guiaste, feliste como quiera. Primero engañaste a tu hombre. Y luego se hiciste a tu amante. Por ahí para abajo. ¡Bravo! ¡No más! ¡No más, no más, no más, no más. Hola, hola, ¿cómo estás? Moni, moni fardo, moni fardo. Soy Moni fardo. ¿Tú también has cantado Moni en algún momento, Gata Fiera? Sí. Bueno, gracias. ¿Cuántos has aruñado? Que te aruño, ¿no? Gracias a esta canción. Que te aruño, papia, que te aruño. Gracias a esta canción yo me hice más famosa, Berto. Trebo, claro. Soy Moni. ¿En serio? Yo soy Moni fardo. Me dicen la Venus de Milo. ¿De Milo? De Milo 800. Me gusta el Milo 800 también. Sí. Pero te felicito, de verdad. Hoy esos temas ya son, como diríamos, íconos, ¿no? Lo escuchas. Están en todos los eventos. Es un tema que ha quedado ya, ¿no? Está en nuestra piel, ¿no? Y te felicitamos. Me gustaría hacer un feed contigo, Berto. ¿De verdad? ¿Qué podemos hacer? Claro, le has dado la oportunidad al... ¿Tú serías gato fiero, gata fiera o...? Yo soy gata fiera. Gata fiera. Tú gata fiera. Gata, gata. Y me gustaría que chupes mi caramelo. A mí no me vas a ruñar. ¿Cómo se llama el muchacho español que ha compartido contigo este tema que estás promocionando? No, él no es español. Él es colombiano, pero radica. A colombiano, pero radica en España. Radica en España, sí. Al igual que la disquera de los récords. Él se llama J-Sound. J-Sound. ¿Y el tema? El tema se titula No sé. No sé, nosotros tampoco sabemos, pero queremos escucharlo. Queremos escucharlo. A ver, ahí está el tema, ahí está el tema. No sé por qué no estás aquí conmigo, no, conmigo, no. No sé por qué no estás conmigo si ya no lo quiere a él. ¿Por qué no estás en mi cama al llegar el amanecer? Un periódico de ayer, eso es lo que dio bien. ¿Cómo se siente el ritmo, Berto? Cambiaron los tiempos, cambiaron el ritmo, el golpe, ¿cómo le dicen? ¿El dembow? Sí, eso no es dembow, eso no es dembow. Ahí tiene un tiempo más parecido a lo que es el reparto. Ya, un poco de reparto. Está de moda el reparto, ¿no? Sí, y sobre todo acá, acá en Perú fue que yo aprendí. Había una discusión en TikTok, en todas las redes, que el reparto cubano, que por qué los peruanos hacen reparto. Había un problema y bueno, creo que sí, el reparto es de Cuba. Yo tengo entendido que sí, pero la música es de todos. Cuba ha repartido un montón de cubanos por todo el mundo. Eso. ¿Te gustó o no? Por algo le dicen los chistosos, mi gente, no digo más nada. Bueno, los ritmos cambiaron. ¿Qué te parece? ¿A quiénes te gustan del reggaetón, de la música urbana actual? ¿Qué te parece? Porque ha cambiado tu música. Sí, ha cambiado mucho. No conozco mucho de los actuales que están ahora por ahí en la pedestra, pero sí, le admiro a todos porque siguen llevando el género. ¿Se mantiene Don Omar? Siguen cargándolo, claro que sí. Don Omar, Dadillán. Don Omar ahora está haciendo algo por ahí nuevamente. Y Guillán se mantiene también. Y Guillán también. Y Guillán sigue haciendo unos podcasts y unas cosas ahí. Sí, ellos se han diversificado y esa gente está en otros niveles ya. Les pesa un poquito la platica. Pero gracias a ellos también se mantiene la música urbana, ¿no? Obvio, obvio, obvio. Es el ritmo que acá se escucha en la zona, ¿no? El Pulpo Paul. Claro que sí, el Pulpo Paul. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Contento, feliz de estar aquí con Berto. Berto, feliz, te saluda. El Pulpo Paul. El Pulpo Paul. Has ido a la zona y te queremos en la zona porque tú sabes que es diferente de lo que nosotros marcamos la diferencia en la música urbana. Y qué bueno, qué bueno que Berto venga con, no sé, que ya se impone. Y cómo pueden ubicar, cómo pueden en las redes, cómo pueden entrar a escuchar este tema. No sé. El Pulpo Paul. Búsquenlo en YouTube, se titula no sé, en Berto Trebolclan en todas las redes, todas las redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, todas esas cosas que se inventan por ahí. Berto Trebolclan, Berto Trebolclan, escriben no sé. ¿Vas a tener presentaciones en el Perú? Me acaba de decir. En Chiclayo. Chiclayo, prepáresela a ti. Voy a hacer Chiclayo mañana, sí, eso. Claro, Chiclayo. Se preparan la gente de Chiclayo para montarse en la máquina del tiempo, que nos vamos para el 2004. Claro que sí. Vamos a estar en el Garden, ¿eh? En el Garden, en Chiclayo. Gracias, Berto, por estar aquí en Los Chistosos, en RPP. Gracias por dejarnos tanto legado de la música urbana porque son eminencia, de verdad. Este Trebolclan nos trae muy bonitos recuerdos, pero que siguen presentes en nuestros corazones, en nuestra música, en los diferentes eventos, ¿no? Hernán Pedao Reyes. Así es, efectivamente. Muchísimas gracias, de verdad. Te deseamos una buena estadía en el Perú y, bueno, que nos sigas regalando tu buena música. Oye, Hernán y Manolo, el sentimiento es recíproco. Yo siento lo mismo para ustedes porque ustedes son leyendas acá en lo que es la televisión, la comedia, el humor y todo eso. Así que el sentimiento es mutuo. Muchísimas gracias. Y tanto, cariño, te tengo que ya creo que me va a hacer un peinado como el tuyo. Oye. Ya me falta poco. Te garantizo que te quita, te quita, además de par de pelo, par de años. No un peso. No, no te quitas un pelo de encima. Nos vamos, amigos. Nos despedimos. Hasta el día de mañana. Siempre a las...